Continuando con los operativos policiales en forma permanente, día a día, personal de la DEPROVE, personal especializado, ha intervenido dos vehículos automóviles que presentan requisitorias por la ciudad de Lima, uno por hurto de vehículo y el otro por asalto y robo, ocurrió el año 2013. ¿Cómo son estas modalidades que vienen a realizar? A ver, como es de conocimiento público ya, los ilícitos penales se cometen en otras provincias, en otros departamentos, y esos vehículos son ingresados a la ciudad de Cajamarca bajo una modalidad de clonación, la modalidad de clonación de placas y los campos numéricos y número de motores regrabados, y son ofertados a las personas a un bajo precio. Entonces las personas incautamente compran estos vehículos a bajo precio y verdaderamente que son engañados. Pero todo esto, tanto los intervenidos son sometidos a un proceso penal por la receptación que el ilícito amerita. Ahora, ¿de qué manera se logró intervenirlos? ¿En dónde están los intervenidos? ¿A qué nombre corresponde? Bueno, por motivo de la reserva de la investigación, las identidades están en proceso de investigación, pero han sido intervenidos en la ciudad de Cajamarca. El primer auto es un Hyundai Tucson, color plateado, ha sido intervenido en mediaciones del Girón-Chepén, y el segundo auto es un Hyundai Elantra, ha sido intervenido en Junín con 2 de mayo. Ahora, ¿ellos qué aducen? ¿Por qué están comprando estos vehículos? A ver, este trabajo coordinado, este trabajo de investigación se está realizando con la fiscalía, en este caso con la tercera fiscalía. Ellos indican que han sido vehículos que lo han adquirido una tercera persona y les han encargado a ellos o lo han solicitado prestados para un uso momentáneo. Y bueno, acá el personal especializado, tenemos ya las consignas de los operativos y podemos identificarlos rápidamente, este tipo de vehículos clonados, y son intervenidos inmediatamente. Venimos recomendando permanentemente, a través también del apoyo de los amigos de la prensa, la información que nosotros brindamos o las recomendaciones que nosotros damos, es que una persona que quiera comprar un vehículo, es imposible que un vehículo del año que vale 25 mil dólares, estén ofertándolo en 10 mil soles. Entonces, ahí hay una sospecha, ahí hay una duda de esa compra ilícita. Se recomienda a los usuarios o a la población de Cajamarca, que cuando obtengan este indicativo de querer comprar un vehículo, lo pasen por la deprove, nosotros gustosamente estamos a disposición de todo Cajamarca y le hacemos el peritaje técnico a fin de que se sientan seguros en su adquisición, en su compra de su vehículo.